Dios eterno y todopoderoso, en este día de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, te alabamos y te bendecimos por el don inefable de la Eucaristía que nos dejó tu Hijo amado en la última cena. Señor Jesús, sumo Sacerdote de la Nueva Alianza, te agradecemos por tu entrega total en la cruz, donde te ofreciste a ti mismo como sacrificio por nuestros pecados. En la Eucaristía nos das la gracia de participar en tu sacrificio salvador y nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre, fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Te pedimos, Señor, que nos concedas una profunda reverencia y devoción por el misterio de la Eucaristía, que al recibirte en este sacramento, podamos experimentar tu presencia viva y real en nuestras vidas, transformándonos en instrumentos de tu amor y tu misericordia en el mundo. Que esta celebración de la Eucaristía, en la que participamos en comunión con la Iglesia Universal, nos una más estrechamente a ti y a nuestros hermanos en la fe. Que nos impulse a vivir en unidad y fraternidad, siendo testigos de tu amor y tu verdad en medio de un mundo necesitado de esperanza y reconciliación. Señor Jesús, te pedimos que bendigas a todos los sacerdotes quienes, en tu nombre, administran los sacramentos y nos guían en nuestro camino espiritual. Que sigan siendo fieles instrumentos de tu gracia y misericordia, llevando tu luz a todos los que encuentran en su camino. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.